El Centro Cultural UNAM en Morelia realizó el primer festejo por el Día Internacional del Sol en la capital michoacana, en el que se realizaron diversas actividades totalmente gratuitas para la población. Esta es la primera vez en el mundo que se celebra y es un evento en el cual a través de redes sociales se empezaron a coordinar observatorios, planetarios, escuelas, astrónomos aficionados para celebrar un día dedicado al sol, a nuestra estrella. Américo González detalló el evento que coincidió con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Y esta va a ser la fecha que vamos a tomar todos los años para hacer precisamente esta celebración del Año Internacional del Sol. Dijo, el objetivo fue acercar a la sociedad a conocer a detalle al astro rey. La importancia y la belleza de estudiar a nuestra estrella. En este caso que todo el público conozca por qué estudiamos el sol, por qué necesitamos saber del sol y qué tantas maravillas podemos aprender de nuestra estrella. González Esparza informó, el astro tiene cerca de 5 mil millones de años y le resta la misma cantidad por vivir, así que no se deben de preocupar. Sin embargo, existen ciclos de mucha o poca actividad y mencionó en estos momentos está al máximo. Que esté ocurriendo algo inusual en el sol, que esté emitiendo más calor, que esté cambiando cosas en la Tierra, eso no está pasando. La invitación a las actividades fue abierta y sin costo para que las personas de todas las edades asistieran a presenciar películas, ponencias y observaciones del sol en telescopios especiales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.